El Evangelio de San Marcos Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar, seguido por una muchedumbre de Galileos. Una gran multitud procedente de Judea y Jerusalén, de Idumea y Transjordania y de la parte de Tiro y Sidón, habiendo tenido noticias de lo que Jesús hacía, se trasladó a donde Él estaba. Entonces, rogó Jesús a sus discípulos que le consiguieran una barca para subir en ella, porque era tanta la multitud que estaba a punto de aplastarlo. En efecto, Jesús había curado a muchos, de manera que todos los que padecían algún mal se le echaban encima para tocarlo. Cuando los poseídos por espíritus inundos lo veían, se echaban a sus pies y gritaban, Tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesús les prohibía que lo manifestaran. La carta a los hebreos que acompaña al Evangelio que acabamos de escuchar en la lectura bíblica de la liturgia de hoy, nos dice que hay un sumo sacerdote, Jesucristo, y nos lo presenta, y nos dice, confíate a Él. Él es el que te salva. Es decir, Él es el que te pone en contacto directo con el Salvador, directo con el Padre, directo con el Cielo. Y en el Evangelio, entonces, se nos presentan varias personas que hacen profesión de fe. Una multitud de gente que va detrás de Él, tienen fe en Él, confían en Él, lo confiesan como tal, y por eso lo rodean, lo quieren, lo aman. Pero hay algo extraño. Hay alguien que hace una voz de fe, y es el demonio, porque nos dice el texto sagrado, ¿verdad? Mira lo que nos dice. Los poseídos por espíritus inmundos, también gritaban, tú eres el Hijo de Dios. Y en la fiesta de hoy, Santa Inés, se nos presenta la vida de una chiquilla de unos 13 años, que muere allá, decapitada en Roma, en el año 304, un 21 de enero. ¿Por qué? Porque el prefecto la llama y le dice, bueno, chiquilla, mi hijo está enamorado de usted. ¿Usted se le entrega a mi hijo o realmente pierde su vida? Y ella prefiere decirle, mire, yo ya he escogido a mi rey, a mi esposo, se llama Jesucristo. y este prefecto, en un acto de ira entonces, la manda decapitar. Esta niña de 13 años, hace una profesión de fe que le cuesta la vida. ¿Verdad? Y nosotros que somos tan cobardes para profesar nuestra fe, para decir que yo creo en Cristo, que yo sigo al Señor. Por eso hoy, hagamos nuestra profesión de fe. Unámonos a todos aquellos que en el Evangelio profesan a Jesús y dígamosle, Señor, qué bueno es saber que en ti encuentro la certeza de la vida eterna, la certeza de que hay cielo, de que hay perdón de los pecados, de que hay misericordia, de que hay alegría de vivir. El Señor, pues, te bendiga y guarde en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.